Muchas gracias, y es que de ayer a hoy son 20 países que han sido detectados con coronavirus, por eso ya me acompaña la doctora Roxana Araujo. Doctora, si nos puede dar estas cifras. Sí, licenciada, definitivamente que ha aumentado significativamente desde el miércoles para esta fecha la cantidad de países ya con personas confirmadas con coronavirus y pues lo más reciente lo que ha ocurrido en México con estas cuatro personas que viajaron a Italia y que uno ya, el presidente de México y el secretario de promoción ya confirmaron como un caso de coronavirus y que está otro pendiente de una muestra para ser confirmado, otro en estudio y otro que todavía está en un proceso de investigación. Son 83.867 casos a nivel mundial, de los cuales 2.867 han fallecido. Se mantiene una tasa de mortalidad del 2,4% a nivel mundial. Sin embargo, hay que recalcarle a la población que el 80% de los enfermos por coronavirus que se han reportado a nivel mundial evolucionan con una enfermedad leve que pueden ser tratados de manera ambulatoria, es decir, evaluados por un médico, darle su tratamiento que solo es de sostén y luego enviarlos a su casa. Ahora, cada vez el coronavirus, aunque no quiera moverlo así, está más cerca de nuestro país. ¿Es cuestión de horas de día para que ingrese esta enfermedad a Honduras? ¿Llegará? Sí, definitivamente. Hemos estado prácticamente en una alerta internacional de semanas desde que la Organización Mundial de la Salud decretó esta emergencia y le ha dado tiempo a los países miembros para tener un plan de contingencia ante esta eventualidad. Y si no miro usted, ¿qué tan oportuno fue lo de México? Y es cuestión de horas, creo, o de días que de repente nosotros ya tengamos una persona sospechosa. Ahora, ¿qué pasa con la embarcación que se encuentra en Puerto Cortés, a cercanías del puerto? ¿Qué material trae de igual forma y qué procedimiento se va a seguir en la misma? Mire, en esto hay que recalcar, o sea, como todo lo que diga China, le tenemos un pánico en este momento, la embarcación salió antes, antes de la epidemia del COVID-19. En los últimos meses esta embarcación ha estado en América del Sur. No hay ningún nexo epidemiológico con esta enfermedad nueva. Sin embargo, en una reunión entre Migración, las autoridades de la Secretaría de Salud de Cortés y los jefes de la embarcación han decidido que al atracar en el muelle la tripulación no va a tocar tierra firme, pero para protección personal porque quieren evitar que sean agredidos o sean insultados como ocurrió con la compatriota de nosotros la semana recién pasada. Bien, ¿se prohibirá el ingreso al país, ya sea visualizado o este posible, de personas que vienen de México ahora, muy cercanos también casos en El Salvador, sospechosos? ¿O qué va a pasar? ¿Vamos a dejar las puertas abiertas para que todo el mundo pueda ingresar al país? Tendríamos que cerrar las puertas a 61 países del mundo. ¿No es posible? No, no es posible. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que podemos informar hasta esta hora, cuando la Secretaría de Salud ha brindado esta importante conferencia en relación al coronavirus, con este informe en cámaras de Alan Velásquez, les informo Nirvana Velásquez.